¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La horda de infectados va hacia ti! ¡Sólo tienes unos instantes para prepararte! ¡En marcha! ¡Mierda! ¡Justo a tiempo! ¡Se acerca una horda! ¡Comprueba el radar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo, pero se han colado algunos antes. Acaba con ellos. ¡Suscríbete! 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 Creo que ya está. Todo despejado. Descansa un rato. Te lo has ganado. Ahora duerme un rato. Te vendrá bien echar una cabezada. Tengo una idea. Va siendo hora de que echemos un vistazo al palacio de Buckingham a ver que se cuece. Puede que hasta logres colarte dentro si están ocupados deshaciéndose de los infectados. Tienes que entrar al palacio de Buckingham. Aunque esté lleno de infectados, en ningún otro sitio encontrarás mejores armas y suministros. ¡Suscríbete! 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 Todo habría sido distinto si hubiesen explicado a John B. Pero cuando vio lo que iba a pasar, Isabel I ya había muerto. y Jaime I no era amigo de las profecías ni de la alquimia. Estaba tan obsesionado con la magia negra que escribió un manual llamado Demonología y envió a sus hombres por toda Inglaterra para colgar a las brujas y a los hechiceros. Bill tuvo que esconderse. ¡Malditos idiotas! ¡Malditos idiotas! ¡Malditos idiotas!